... Creo que la Rural, a través de su incesante trabajo, va obteniendo los logros con mucho sacrificio, por supuesto también siempre planteando cuáles son los inconvenientes que puede llegar a tener el sector, pero sin lugar a dudas gente de trabajo, gente de trabajo que involucra más gente de trabajo. Si a esto le sumamos que esta muestra de todo un año de muchísimo esfuerzo se puede trasladar y transformarse en un evento convocante que genera un incremento de la cantidad de turistas que visitan la zona, un atractivo sin igual que tiene de por sí esta exposición, sin lugar a dudas, cierra por todos lados. Y por supuesto desde nuestra parte, un homenaje hacia el hombre de campo, que día a día a nosotros nos permite tener los productos no solo en nuestra mesa, sino tener la posibilidad de incrementar el Producto Bruto Geográfico de nuestra provincia. Un amigo que va a cantar en la señora.